Las cosas que me gustan no son tantas, pero me gustan de verdad. Y no somos pocos los que compartimos los mismos gustos. Chicas y chicos. Deportes, no muchos. El fútbol es una pasión, más bien un vicio. Mi casa es mi lugar en el mundo, y encontrarla no fue tan difícil. Difícil va a ser llenarla de cosas que hablen de mí. Lo más lindo de tener mi lugar es poder invitar a los que más quiero. A todos. Bueno, a casi todos. No puedo empezar mi día sin información. Me ayuda a tomar decisiones. Dónde invertir. El resultado del partido. El tema del día. Aprovechar mi tiempo. Esa es mi mejor decisión. Fivertel 3.0. Conectate solo 44 pesos por mes durante 6 meses. 0800 10 122 0200 Fivertel. El poder de internet. Conectate solo 44 pesos por mes durante 6 meses. Fivertel 3.0.